¿Qué pasó vatos? ¿Cómo están? Pues tenía otro vídeo planeado pero se me acaba de caer la noticia No tiene mucho que acaba de fallecer Bostin Lloyd, posiblemente ustedes no lo recuerden porque no es de su generación Me doy cuenta que este pedo pues se renueva constantemente y muchos de los que están ahora no tienen una perra idea de lo que pasaba hace 5 años Bueno, pues Bostin Lloyd, fisicoculturista estadounidense, actualmente retirado, al parecer lo que él decía era como una especie de pausa Yo considero que él ya estaba retirado, un chamaco güey, la mera verdad, más joven que yo cabrón Yo tengo 32, él tiene 29, tenía 29 cuando falleció, se desvaneció en su casa y no despertó Estamos hablando de un vato que mucho se dice y mucho se dijo la polémica de que posiblemente, incluso hasta lo de su falla renal fue un stunt publicitario Es un güey que era muy apologético del uso de drogas güey, la neta sí Era un vato que la mera verdad sí era de esos güeyes que minimizaban los riesgos de lo que estaban haciendo Y todos cometemos ese error güey Mira, yo no voy a venir a bañarme en salud, ni voy a empezar de amarillista, a hacer leña del árbol caído Con respecto de este cabrón Porque como todos güey, todos Tenía aciertos y equivocaciones muy fuertes Como todos güey, estás en tierra de nadie cabrón No hay nadie que te pueda dar una pinche certeza de que lo que te estás metiendo A la dosis que lo estés haciendo Vas a estar bien ¿Sale? La pinche lucha de minimizar los riesgos Porque por ejemplo, y esto es mierda que yo he dicho Yo no estoy, yo sí me quiero, yo no me quiero morir temprano güey Entonces estás haciendo mi luchita por minimizar los riesgos Pero eso no significa que tenga una garantía No voy por la vida diciendo yo no me voy a morir ¿Sale? No estoy diciendo que mi método le va a jalar a todo mundo Ni que el método de fulano o perengano es el absoluto Nadie lo tiene, estás en tierra de nadie mamón Agarren la puta onda No voy a ser pinche leña de este cabrón Que pues sí, la mera verdad de ese güey tiene algo que todos en algún punto tenemos ¿Qué es? Haz lo que digo, no lo que yo hago ¿Sale? Si yo te digo a ti Yo he probado DNP hijo Yo me he metido DNP Me he metido, metí el trianolona güey Así de fácil Probado mierda que tú ni idea Sin embargo yo vengo y te digo Esta chingadera es súper tóxica güey ¿Por qué? Porque es conciencia, porque tú no eres yo vato Así de fácil El hecho de que a mí no me... No mames, yo soy resistente a un chingo de efectos secundarios Yo sé que la mierda que te digo no aplica para ti Posiblemente no lo haga O posiblemente te vaya mejor Simple y sencillo, tienes mejores genes Vas a vivir más que yo Tienes todo más resistente que yo O simplemente eres ese uno en diez mil Que con media chingadera Te mueres Estás en terreno de nadie güey Nadie te puede dar una pinche certeza Y ningún pinche médico se va a aventar a hacerlo ¿Sale? Hay demasiada mierda de todo Nos bañamos en la pinche salud Diciendo que el otro Es un pinche atascado güey Por eso nadie salta a decirte sus putas dosis Porque va a venir otro pendejo A decirte Ese güey es un pinche atascado Yo uso mucho menos Cuando la realidad es otra Entonces Yo creo que también es eso Bostin tenía muchos desaciertos fuertes O abusaba machín La neta sí Cuando yo conocí su canal Me lo pasó un amigo mío Antes de que yo empezara a consumir esteroides Hijos Entonces Pues era un güey que Como todos güey No nos hagamos pendejos Muchos buscaron la popularidad A partir de hablar de chocho güey Ya que ahorita todo mundo Quiera meter al pinche muñeco En la caja güey Y bañarse en pinche salud Diciendo TRT HRT El chocho es pésimo güey Ya no me sigas por eso Ahora sígueme Por esto otro güey Porque al final de cuentas Todo por servir se acaba güey Entonces tarde o temprano Llega un punto en que Simple y sencillo Pues sí güey A todo mundo nos dio Nos dio frío cabrón ¿Va? Porque llega un pinche punto güey Que sobrepasas tus 30 Y dices No lo sé bro Ya no tal vez Le puedo dar tan recio Entonces ahorita todo mundo Se baña en salud Y todo mundo va a venir A hacer leña de Boston ¿Sabes qué güey? ¿Por qué no también Mencionamos el hecho De que sí El vato decía Hacía un chingo de mierda Bien loca Y bien pinche psicótica Que a mí se me hace loca güey Pero no te preocupes güey Allá afuera hay gente güey Que tenía prácticas Mucho más sujetes Y mucho más desgraciadas que él Y se lo hace un chingo de gente Y andan por todos Pinches lados Anunciando a sus atletas güey Y tú les compras esa mierda ¿Va? Bueno Sin embargo También ese cabrón Hizo bastante por el medio güey Uno la concientización Y de mínimo asqueo A más de uno Que se vio reflejado en él Y dijo Yo no quiero que me pase eso a mí ¿Va? ¿Quieres saber otra cosa? No tiene mucho Que se hizo un mamesote De este cabrón Deshaciendo a un super gurú güey Pinche super gurú pesadísimo Que hacía a las huelnes Y no hace güey Es un maestro de hacer huelnes Hay hijos de perra Que así se venden güey Como wellness pro maker Y chingadera y media Ah pues ese cabrón Se puso a desenmascarar Con atletas Y con todo ese pedo A decir No mames güey Me mandó dosis Bien pinches letales De esto y bien losis Letales de aquello La neta el vato Pues sí güey Para su uso personal Si nos consta Que el cabrón Era un suicida Güey Pero increíblemente güey Muchos de sus atletas Mostraban cierta calidad de vida Es la pinche disonancia Que existe Que no debería existir güey Bueno Sucede güey Pero juegas Juegas una espada De doble filo güey Existen muchos cabrones Que de hecho En sus prácticas como coach Son unas pistolas Y en sus prácticas personales Son unos pinches adictos Yonkies al chocho güey Pasa Pasa mamón ¿Ves cabrones? Y van a decir Es que la genética Es que mangos güey ¿Sabes cuántos IFBB Pro güey? Y esta mamada Ni siquiera No es una pinche información Insight Que conozco güey Porque Uta Tengo un acceso especial Que sí No mames Luego me llega cada cabrón Con sus pinches casos De pesando De midiendo 1.70 Pesando 80 kilos Al 12 15 de grasa güey Metiéndose 2 gramos de chocho Bueno También hay IFBB Pros güey Que ya su día a día Son 4 gramos güey ¿Sale? Entonces Es que es unas pinches disonancias Bien pinches locas Cabrones que en su puta vida Se han metido algo Y han hecho ni madres Y lo hacen a punta de Funciona güey Yo te lo he dicho Hay un chingo de res Si todo lo que valoras Es el pinche resultado De llegar a una condición Y tamaño Pues hay un chingo De respuestas correctas Y hay un chingo De hijos de puta Que están dispuestos O sea Si no te preocupes güey Ahorita te vuelve Una pinche res de engorda Y en 6 meses Estás vuelto una chingaderota Atascándote de todo Güey Todos sabemos Que otros Elijamos otros caminos Pues de eso Y ni siquiera te voy a decir Ay güey Yo estoy Yo si tengo miedo güey A mi si me entra el miedo Y lo he dicho En múltiples ocasiones A no A mi no me dio falla renal Mamón Una vez te voy diciendo Porque todo mundo ya dice Es que ese güey le dio falla renal A mi no me dio ninguna Pinche falla renal Yo estaba hablando De que la boldenona Te puede dar falla renal Bueno bebés Pues resulta güey Después del covid Ahí le digo al médico Oye que onda güey Chécame mis estudios Porque estos si me asustan Ah bueno güey Pues mis riñones andan bien Pero eso es otra pinche historia Y podrían ahorita no estar tan bien Tengo que ir a hacerme estudios otra vez Tengan miedo pendejos Dejarren la onda De lo que están haciendo ¿Sale? Y a todos La neta si a todos Nos dio frío Digo Otro Unos se están bañando En salud Y diciendo Que ya el énfasis Ya no debería ser En el físico Y en esas cosas ¿Por qué no te conviene güey? ¿Por qué ya te quieres mudar Otra cosa güey? ¿Por qué no brillaste Como debiste haber brillado? Pasa güey A todos nos pasa ¿No? Y hay otros cabrones güey Que agarramos Y de repente decidimos ¿Sabes qué güey? Como ya no puedo atascarme De boldenona Pues qué crees güey Ahora tengo que agarrar Y toda la pinche investigación Y todas las chingaderas Que aprendí Ahora tengo que hacer Otra pinche bola de cosas No mames Si me pudiera atascar de bolden Yo hubiera acabado Pero ahorita no güey Tengo que estar trabajando Como pinche asno Para hacerlo De enterre Tec mamón O sea Y tengo que Y me vi forzado A comprobar puntos De otros cabrones A los que sigo y admiro ¿Te das cuenta Qué huevonera güey? Ahora tengo que hacerlo Entonces agarren La pinche onda Hay mucho asno Que digo Y no lo que hago Hay un chingo De inconsistencias No hagan pinche leña Del árbol caído del vato Porque va a salir Mucho hijo De su puta madre A decir Ay no Es que él era un esto Es que él era un aquello Güey Autoanalízate Tú solo mamón Antes de hablar de él En el fitness Hay demasiada Pinche gente Que siempre se llena el hocico Y alza su pinche dedito Y señala a todo mundo Como si tú no hicieras Mierda peor güey Eso es lo único Que tengo que decir Al respecto de Boston No volveré A tocar el tema ¿Sale? Cuídense un chingo Vatos Neta Cuídense un chingo Tupor Tupor